Bueno, 17 goles entonces en la octava fecha para un discreto promedio, 1,8 por encuentro y la selección de los cinco mejores la encabeza Jason Rentería quien puso a celebrar por primera vez en el semestre a los hinchas del Atlético Huila. El número 5, el tiro de esquina de Edwin Cardona y la bonita zambullida de Gerardo Bedoya aprovechando la falta de atención de los defensas de Patriotas de Boyacá y así llegó esta noche a la victoria 2x1 de Independiente Santa Fe en el estadio El Campín. En el número 4 vamos a destacar el bonito recurso de Taco por parte de Danovis Vanguero del Deporte Estolima frente al Deportivo Cali, así llegaba el segundo gol para los visitantes que se impusieron 3x1 en el Pascual Guerrero. Toda la jugada es de Juan Fernando Caicedo, miren ustedes como ahí comienza una incursión individual tratando de sacar hombres del Atlético Nacional, buscaba con quien juntarse, no encontraba, se cae, se recupera finalmente aparece Aldair Murillo quien habilita a Guilherme Palacio y Palacio es el que devuelve atenciones para que Juan Fernando Caicedo marque el empate para el Deporte Esquindío que como bien dice el Pecoso Castro, estoy incluso a punto de ganarle a Nacional en el último minuto. El balón lo gana Andrés Andrade, combina con Cristian Marrubo y este habilita el número 10 y el que define cruzado ante la salida del portero John Meneses andrade marcando el 3x1 en la victoria del Deporte Estolima frente al Deportivo Cali en el Pascual Guerrero, así comenzó la octava jornada. Y el mejor es este pase en profundidad de Oscar Rueda por el sector derecho y la gran definición de Jason Rentería. Miren ustedes el bonito Amagui hacia adentro, dejando en el camino al rival y de esta manera decretando la primera victoria del semestre para el Atlético Huila que ahora es dirigido por Álvaro de Jesús Gómez.